Gracias compañeros en el estudio, saludamos a todo el auditorio de HCH y quiero contarles excelentes noticias, pero que sea la licenciada Clarissa Soriano como gerente de mercadeo de Bimbo que nos cuente de qué se trata y cuál es la invitación para todos los amantes de mantenerse bien y pues apoyar a excelentes causas. Muy buenos días, en efecto el día de hoy tenemos la inauguración de lo que es nuestra Global Energy Race de Bimbo, es nuestra quinta edición, la cuarta que tenemos con causa en la cual estaremos donando dos rebanadas de pan por cada kilómetro recorrido por cada participante inscrito el próximo 22 de septiembre a partir de las 7 am aquí en Tegucigalpa. Muy importante mencionarles, vamos a estar 22 países y 36 ciudades corriendo de forma simultánea ese día. Licenciada y con el mismo fin, esas 125 mil personas que se esperan a nivel mundial, podemos decirlo, ¿tienen el mismo fin, el mismo propósito? Sí, en efecto, todas nuestras operaciones a nivel mundial estarán donando a los bancos de alimentos de cada uno de los países, en nuestro caso donaremos al Banco de Alimentos de Honduras y obviamente los invitamos para que sean partícipes de este evento para que puedan donar y también comentarle que a los apasionados del running, pues tendremos un gran premio para el ganador absoluto de 10 kilómetros, tanto femenino como masculino. En el primer lugar, lo llevaremos a correr la Global Energy Race de Bimbo 2020 a Buenos Aires, Argentina. A él más un acompañante con todos los gastos pagados. Y la pregunta interesante, ¿cómo podemos inscribirnos, digamos en este caso, cómo podemos invitar a las familias, cómo pueden abocarse para que les den sus kits y todo lo necesario para poder participar? Bueno, se pueden inscribir a través de nuestra página www.globalenergyrace.com y de forma presencial en los kioscos de e-tickets que tenemos ubicados en Metro Mall y en Mall Multiplaza. El costo de la inscripción es de 300 lempiras. Estaremos entregando un kit que contiene un bolso deportivo, una camiseta coleccionable de la Global Energy Race, como la que yo estoy vistiendo, y una medalla conmemorativa también del evento el día del 22 de septiembre por correr. Y obviamente vamos a estar donando a los bancos de alimentos por esa participación que cada uno de ustedes haga. Excelente, 22 de septiembre entonces queda la fecha del Global Energy Race. Compañeros en el estudio, muchísimas gracias, licenciada Clarisa. Junto a mi compañero Zahid Cruz, retornamos con ustedes. Gracias.